Bueno, yo creo que si os habéis leído ese papel que os han repartido... ¿Qué? Que si se han leído... Si se han leído las palabras de Alberto García Gil, que vienen en ese papel que te han dado, y el currículum todo... ¡Ay, qué bien habla de mí! Pues no se necesita presentación en absoluto. ¿Qué? No se necesita presentación, con eso basta. Alberto García Gil. Alberto García Gil. Pues ese nació... ¿Qué? Es el nacionismo de medio, pero no lo han dicho. ¿Qué ha dicho? Que nació el mismo día que... El mismo día, pero no el mismo año. ¡No! Bueno, Fernando Nigueras es de mi curso, ¿eh? Es uno de los que hicieron destacar aquella promoción 110 de las Escuelas de Arquitectura de Madrid, en el que estabais tú, Luis Peña, Mangala, Francisco de Iza... Joder, en mi curso había tíos cojonudos, pero así. ¿Y todos? No, todos no. ¡Hombre! Bueno, por su manera de ser... ¡Tú! Por su manera de ser, como veis, es la de un genio. Un genio, como todos los genios, es patológico. Pero bueno, genio, al fin y al cabo. ¿Eh? Y entonces, yo... Yo he sido muy amigo suyo y muy enemigo suyo. ¡Eh, eh! Algunas veces, ¿eh? Recuerdo especialmente... ¡Uy, qué le corras podía yo contar! Estaba enamorado de mi novia. Que si se llega a casar con ella... Bueno, qué desastre. Bueno... Y yo me separé de ella hace 40 años. Sí, sí, o sea que después de quitarme la... Te separaste. ¡Qué poco ojo! Le dice... O te casas conmigo o me meto cura. Bueno, a mí me dice eso un tío... Que te estoy presentando. Y digo, este sí que está loco. Que te estoy presentando. Ah. Bueno, pues... Yo recuerdo, ya que está metido en eso, yo recuerdo con Fernando Higueras... Una semana santa en Ibiza. ¡Ah! Se ligó una tía. Sí, se... Yo tocaba la guitarra de puta madre. Y tú, apretado, pecando. ¡Pecando! Menos mal que ahora ya no es... No existe el fuego eterno. Así que a pecar a tope. Bueno, vamos. Es un arquitecto... Lo ha dicho Juan Pablo II, que es mentira lo del fuego eterno. Que os enteréis. Y sobre todo, entérate tú. Que vamos a hablar de arquitectura. Una vida sacrificada. Oye, vamos a hablar de arquitectura. La arquitectura es un coñazo. Hombre, la mía da gusto verla. Pero no escucharla. Porque hablo... Mira, tengo que agradeceros esta invitación. Porque me permite hablar de mí de puta madre. Porque... En fin, yo creo que debe... Yo merezco que habléis de mí, que me aplaudáis sin parar. Venga, sigue. Bueno, yo creo que te has hecho tu presentación. Bueno, yo creo que es un arquitecto que es consecuente con lo que hace. Por eso es muy crítico. ¿Muy? Eres muy crítico con muchas cosas que se hacen ahora. ¡Oye! Es que vaya cagarrutas. ¿Eh? Maravillas. Pero un 5% cagarrutas, un 97%. Bueno, es porque... Bueno, porque él considera que hay que tener en cuenta muchas cosas. ¡Ah! Y ve que no se tienen en cuenta. ¡Para nada! Bueno, por eso. Sin embargo, a pesar de eso, yo diría que de todos los que van a venir aquí en esta serie de experiencias, que nos van a hablar, yo creo que tú eres muy actual en el sentido de que siempre has buscado el volumen, la forma, que ahora es lo que más se busca. ¡La estructura! ¡No la busca en Dios! Un momento. Tú te apoyas en la estructura, en el funcionalismo, en todos los condicionantes. Y tú crítica es muchas veces, al arquitecto actual, a que esa forma y ese volumen puedan haber surgido caprichosamente. Caprichosamente. Un arte que se llama architecto, como archiduque quiere decir más que duque, ¿no? Arquitecto, arquitecto quiere decir más que constructor, pero constructor. Y hoy, los arquitectos, quitando vosotros, es que soy diplomático, no tienen zorra idea de la construcción. Y el Gary famoso, no tiene puta idea de la construcción. ¿Sí o sí? Bueno, eso se va, tú hablas, tú eres la competencia. Que no te estás presentando, y en cuanto acabes de presentarme nos vamos. Lo que quiero comprarle, comprarle no, es lo del alféizar que tengo, no es comprarle. Compararme con un hijo mío, arquitecto, campeón de España de gimnasia, desde los 10 a los 16 años. Que va de genio. ¿Sabes? Da una conferencia en la escuela, y se pone a alargar cosas, que yo, claro, entre la sordera y que no entiendo. Sin una diapositiva, me duermo. Y luego va y pone la otra mitad, un montón de diapositivas que te cagas, pero sin decir lo que era nada. Y yo me quedé del umbral, ¿qué coño será esto? Pues yo le dije que yo lo hago mejor. Mentira, claro, eso decimos los papás. Porque yo proyecto y explico algo la cosa. Pero yo había pensado si esta vez, entre la presentación y cuatro cositas que diga, me callo y me copio a mi hijo y me quedo así, y vosotros viendo las maravillas sin mis comentarios. Porque mis comentarios las destruyen, porque me río de ellas. Y siempre es un cachondeo lo que digo, pero es verdad, porque está mal meterse con los compañeros. Pero yo me meto conmigo, porque... ¿Por qué hablo también de mí? Ah, tengo una falsa inmodestia tremenda, ¿no? Porque, claro, si yo presumiera de modesto y de humilde, con mis talentos variadísimos, sería un hipócrita, ¿o no? Pues si yo creo que soy la leche, como profesional, he sido un guitarrista y compositor de guitarra, que qué habría no dado a Andrés Segovia cuando le toqué la guitarra para que quería oírme, y el cabrón me había oído hacía 25 años y ya no se acordaba. No te jode. Y entoma que un poco, y os cuento esto, que si no se me olvida, es mejor que la arquitectura mía. No, tienes que hablar de arquitectura, Fernando. Pero que esto está muy bien, hombre. Y me da la guitarra, te da a puro tocar delante de... Digo, coño, Andrés, pero si toqué delante de ti hace 25 años. Yo que soberbio y que gilipollas, ¿no? Dice, Fernando, comprende que yo he oído a más de 10.000 arquitect... Guitarristas, digo, bueno, es verdad. Toco, y dice, eso es de Robert de Vizé. Digo, no. Dice, bueno, pues es de Luis Milán o así. Digo, no. Y ese tío ya dice, coño, y yo no sé lo que es esto. Dice, bueno, en nuestro caso, te digo que es la mejor música que ha habido en España. La de los viguelistas del siglo XVI y XVII. Y le digo, no. Y le digo, mira, Andrés, lo estoy improvisando en este momento. Eh, joder. Y me dice, por cierto, Fernando, porque nunca ha compuesto, te tengo que enseñar una gotera que me ha salido en el dormitorio. O ven, ¿qué te parece? Un niño y tenía 91 que murió a los 94. Bueno, eso ya lo he dicho. Oye, termina de presentar y empieza la conferencia. He terminado. Bueno, para que veíais cómo tocaba la... Quizá yo lo único ya que... Componía más, porque... Eh, yo lo que quiero es que empiece a hablar, pero en serio... No, me jodas, te parece que estoy hablando poco. Y sin... Bueno, quizá él lo... Como mi hijo. Bueno, no hace falta que le... Sigue. Bueno, no. Lee eso. Lo que iba a decir, no, lo que iba a decir, ya termino. No quiere leerlo, eh. Es que tú siempre has sido... Quizá lo que te diferencia de la arquitectura actual es que tú siempre has ido a un eje, a un centro, a varios ejes, unas simetrías dentro de la humanidad. ¡Coño! ¿Eh? ¿Qué es eso de prohibir las simetrías? Y ahora, pues, lo que se lleva es lo asimétrico y lo disonante y... ¡Es prohibido la simetría! Bueno, ya daréis cuenta de cómo es hablando. Con ustedes, Fernando Higuera. Pero venga. No, más. Aplaudís más. 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 Yo... me meto... con lo que creo que debo meterme y con lo que a veces no debo meterme. Porque yo, antes de enterarme por la sordera de un grupo que habla, digo ¿de qué se trata que me opongo? Porque está bien oponerte a cosas, pero... ¡Coño! Mira, os voy a dar otra anécdota. Viene un chico que se llama Nacho Pineda. Siete, ochos y nueves en proyectos. Un día me oye escuchar chorradas, como las que escucharéis, pero reducidas. Estoy un poco más equilibrado ahora. Y se me presenta para aprender conmigo. Y yo, digo, tío, como aprendas algo conmigo, lo vas a pagar caro, ¿eh? Bueno, bueno, muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno. Primer proyecto, después de estar en mi estudio tres meses, primer proyecto. Ese chico que tenía siete, ochos y nueves, le ponen un tres y medio. Porque él tiene en Ciudad Real un solar así rectangular, ¿eh? En Trujillo, concretamente. Un pueblo mayor y eso, ¿no? Y claro, lo lógico, después de haber escuchado mis rollos patateros, es que tiene fachada, 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 fachada. Calle por aquí, calle por aquí, plaza aquí. Y el tío hace una entrada por el centro, en el eje, una entrada muy bonita, con una escalera muy bonita, y luego puedes ir a la derecha o a la izquierda. Y entonces a la izquierda hay un claustro rectangular que da a un jardín con cipreses, fuente y tal. Y al otro lado hay otro claustro igual. Y por fuera, pues una casa que parece de Tomelloso, ¿no? Pues le pusieron un tres y medio sobre diez. Y para no prolongar la cosa, le ponen otro proyecto. ¡Uy, qué bien estamos ahora! O es que tienes que hablar. Bueno, en el otro proyecto le pusieron un dos y medio sobre diez. Y en el tercero un dos. Y en el cuarto un uno. Está todo dicho. Y entonces la profesora dijo, Dijo, mirar, chavales, el arte nunca va para atrás. Y hacerme el favor de olvidaros de una puñetera vez de la simetría. Y de los ángulos rectos. Venga, vamos a ver. Bueno, esto es una escultura. Si no hablo suficientemente bien de mí, pues me lo adviertes tú. Déjame pa' pegarte y hacerte así como a lo otro. Año 1960. Mi querido admirado y desde mi punto de bestia, mejor escultor del mundo. Después de Paco Barón. Bueno. Pues resulta, es Eduardo Chillida. Me quería mucho. Me acuerdo que una vez trepó con su hermano Gonzalo Chillida a la casa de Lucio Muñoz, que atleta era. Era portero de la Real. Me dejáis de decir una casa de la casa de Lucio Muñoz. ¿Eh? La hizo toda alrededor de un árbol. ¿Qué? La hiciste toda alrededor de un árbol. De un ciprés. De un ciprés. Y cuando fue a vivir Lucio Muñoz lo cortó porque le estorbaba. Y se cogió un cabreo. ¡No! Está equivocado. Eso fue en otro sitio. Fue en la de Lucio Muñoz. Que no. Lucio te decía que le estorbaba. Bueno, a lo mejor había un árbol. Pero si yo lo corté. No, lo cortó él. ¿Y tú te enfadaste? Lucio. No, pero el ciprés, ¿no? Ya lo veréis. Está en las fotos. Ah, una de las características de esa casa, que fue la segunda que hice. La primera fue la que le hice a César Manrique, mi amigo del alma, que le ayudé a salvar la isla de Lanzarote. ¿Verdad? ¿Verdad? Y digo poco. Bueno. Y la segunda la de Lucio Muñoz. Y sabéis un arquitecto que murió hace poco de 98 años que se llama el italiano. Alberto Sartoris. Alberto Sartoris. Sartoris. Alberto Sartoris. Me dijo Fernando, porque lo llevó allí Manolo Villaseñor. Dice, yo creo que tú eres el primer arquitecto que conozco que sus dos primeras obras son obras maestras. Está bien, ¿no? Y ya tenía él años, ¿eh? Bueno, el Colegio de Arquitectos de Tenerife está en la avenida de Alberto Sartoris. ¿Eh? Bueno, mira, es que me ha quitado Lola para que deje de hablar del próximo. Mira, pongo un momentito la otra, perdonadme. Mira, esa pieza es igual que esa, y que esta, 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 y que esta. Imaginaros, en acero, que pesa 36 toneladas, como hacía Chirida, pero más antiguo, porque eres las primeras que hacía, tú que eres un poco más joven que yo, ¿eh? Pero has visto las primeras cosas de Chirida, que tengo en mi casa, parecen filigranas, parecen rabitos de hierrecitos flaquitos, como este otro así, así. Y yo hago el año 60, lo que hizo después, Chirida, pues, vamos a poner 12 años después, creo que estoy exagerando, hablando mejor de mí que de Chirida, y no es justo. Eso me hace, me satisface, bueno, entonces, esto, en vez de 36 toneladas por el tamaño, ¿sabes cuánto pesaba? ¿Cuánto? 36, pues, ni kilos ni centímetros, ¿no? 350 gramos, porque esto está hecho de cartulina, de papel, ¿no ves? Esto está dibujado para que parezca madera y tal. Y vamos al otro lado. ¿Cómo se llama lo de las cadenas? Eslabones. Esto es como un eslabón. Tú coges un eslabón de una cadena, ¿no?, que pesa cada uno 500 kilos, esos del ancla de los transatlánticos, ¿no? Y lo sueltas así y forman. Una forma como una escultura que te paga de maravillosa y de potente. Eh, pues, yo hice esto, hice una forma que multiplicada por cuatro, hacía unas lámparas para la casa de Santonja, ¿no? Y, bueno, pues, cuando tenía montadas las lámparas, se me caen, esto. Y fíjate la que se organiza. Digo, coño. Y luego cojo, le pego una patada y ¡pum! Quedan de otra manera. Y le hago así y queda de otra manera. Mira, y con la gorra, me hice infinitas esculturas que no llevé a la práctica por modestia, ¿sabes? Falsa modestia. Bueno, ahí tenéis. Esta es mi casa. Mira, aquí, esta, ¿habéis visto que parece una escultura griega? El bíceps, este es el bíceps, el tío, aquí tal, aquí tal. Esta le pego una patada y sé que no es. Pero mirad, allí está la escultura de Chillida. Tenéis una cosa, pa' que veis, allí al fondo, allí, esto. Una escultura de Chillida del año 60, cuando hice yo esta maravilla, que me adelanté tantos años, a lo de Chillida. Es mentira, pero queda bien, ¿eh? Y algo hay, ¿eh? Bueno, entonces está ahí la escultura, ¿no? Y la tía está ahí. Está ahí, que la habéis visto antes. Está ahí. Pero ve la escultura de Chillida. Y dice, a esa me la como yo. Y la escultura se pone a andar. Por ahí, ahí la ve, mira, ahí es la pieza que era una lámpara que está toda asimétrica, ¿no? Pero luego pasa aquí. Y ve, y ve a esto. Esta es la escultura de Chillida, que parece hojalata casi. Bueno, era hierro, pero, ¿entiendes? Acción vegetal, claro, informal, claro. Y mira cómo se pone a mirarla. Y luego cómo se eleva. Y cómo se va acercando a la escultura de Chillida. Y cuando está ahí, hace raca. Y se la zampó. ¿Habéis visto? ¿Tengo talento o no tengo talento? Venga, pasa. Bueno. Mirad, el único acuarelista en la historia de la acuarela que ha hecho acuarela, como debéis de saber los arquitectos ancianos como tú y como yo, que hemos tenido que hacer dibujo lavado y hemos tenido que hacer acuarelas y tal. Todo, los blancos los dejas en el papel. Los grises les das un poquito de aguada. Luego, más tinta, más oscuro. Y en el único sitio donde dejas el papel puro y blanco es en los brillos del yeso. Pero tú sabes lo que es dejar los brillos de una nariz. Tienes que hacer todo bastante oscuro. Tú sabes cómo es hacer un campo de nieve. De acuarela. Pues solo lo más blanco no es hacer una cuartilla blanca. No, no. Mucho gris, mucho gris, mucho gris. Y un brillo en el chisme. Y yo voy a hacer eso y tirarme con una acuarela las tiras del tiempo. Leches. Que yo mis acuarelas portentosas, si las hacía en más de 15 minutos, se deterioraban. Porque yo cogía el papel, le ponía dos pinzas y lo metía en el agua. Y estaba empapado de agua. Y ahí metía un color mezclado con dos o tres y hacía ras. ¿Qué pasa con una tinta china o un color en una hoja blanca de papel? ¿Qué pasa? Pues que va a pasar. Pues que se corre con perdón por todos los lados. Entonces, al final, aquello es una algarabía de colores. Pero te coges un pincel así de gordo. Y haces así y le quitas el agua. Y entonces haces así. ¡Chas! ¡Chas! Y el color este, que estaba aquí, al hacer chas, pues se queda como veis allí. Allí, pues le metía ya un pincel casi seco y hacía chas. Y ves, ese campo de trigo dramático, solanesco, tétrico. Como veía yo la vida cuando era un joven artista de 18 años, que ahora la veo de puta madre la vida. Desde casi nada explicado, menos no cometerlos, querido. ¡Ay, pobre Elio! Oye, habla de arquitectura. ¡Buena arquitectura! ¡Una cebolla! Quitando, ¿veis? ¡Pam, pam, 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 pam! ¿Veis aquí el horizonte? Claro, pues cuando ya con el pincel no consigo esos blancos, agarro una gilet y hago chaca. Y fíjate que blanco. Y aquí había hecho... Mira, tú sabes que esto, estas rosas muertas en un campo de trigo durante una tarde que se muere. ¡Toma poesía! Mira, clas, clas, clas. Bueno, esto. Pero, ¿veis? Allí ya empleé la gilet. Y esto está hecho con la gilet. Esto es un golpe. Y esto, en 15 minutos todo o menos. ¡Joder! ¡Ah! Y esto, cuando mis amigos, Lucio Muñoz, Manolito Millares, Canogar, que se llamaba García Cano, etcétera, estaban haciendo pintura extracta. Que yo les decía, me gusta lo que hacéis. Pero lo encuentro antiguo. Porque el extracto empieza en Kandinsky el año 13. Y estamos en el año 60, coño. Y dije, aquí el único que tiene un par de huevos, ¿eh? Es Antonitos López García, que pinta a sus abuelos y que hace unos dibujos que te cagas y unas pinturas que te cagas más si cabe. Y que era mi mejor amigo. Y yo, claro, claro, porque hace yo a lo moderno de ahora, que hace la zaja Jadí, me parece antiguo, porque os he traído cosas que hicimos Manrique y yo el año 63. Y que ella ha hecho ahora en la mierda de hotel de América que han hecho al lado de Torres Blancas. Y es la tía que ha hecho la planta primera, la bájaro, la mejor, mejor que Norman Foster y otros genios. Que conste que antes Norman Foster me quitó el sombrero las veces que ha agafado. Bueno. Han variado de... Ah, esto lo hicimos tú, yo y Jefael, que le dieron la beca de Roma y se mató en la moto. Esto es Salamanca. ¿Tú qué te crees que esto lo he dejado yo ahí blanco? Y dice así, ¡raca! Y mira que todos los más blancos. Venga, vamos a pasar. Bueno, este dibujo es o no es digno de Durero. Exageró bastante. Nos ha dicho que yo no suelo mentir de manera consciente. Lo cual quiere decir que como casi siempre estoy inconsciente, miento, pero no me doy cuenta. Pero suelo exagerar muchísimo. Que es casi peor que mentir. Es mi primo Manoro, que le veo grandioso, nunca le he visto tan grande. Mira, tengo la misma firma del año 51 que ahora. No he evolucionado, me he quedado igual. Mira qué tía. Esta tía, lo que más me gusta es el pelo. Porque está hecho así, mira. A ver, déjame un lápiz. Bueno, un lápiz no. Imaginaros una barra con... Es una barra así, ¿no? Si tú la coges por la punta, haces una línea pura como esta de ahí. Pero si la barra, en vez de pintar así, pintas apoyando un lado un poco y el otro nada, te sale esta línea de un trazo desde la parte esa alta en culo hasta aquí, apretando así, hago ra, 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 ra. Y me sale toda la línea de arriba abajo de un tirón sin andar ahí, con un lápiz haciendo las sombritas, que tardas un huevo. Cinco minutos. Y como ya se iba a cambiar la modelo, pues, ¿cómo está hecho? Con la barra, con té, rápidamente. Che, 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 che. Y ya te imaginas un pelo, ¿a que sí? Venga, otra, mira. ¿Sabéis lo que más me gusta de este dibujo? El pelo no me dio tiempo, porque yo hacía primero otras cosas. ¡Este! Lo que me gustaba, una teta, una teta, aquí. Bueno, este pie está hecho como la firma de un tío. De un tirón, mira. De un tirón. Empiezo aquí y hago chas, 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 chas. Y no me dio tiempo tampoco de poner sombras. Pero está bien, está de puta madre. Bueno, dos tías más. Esa no se ha limpiado muy bien por detrás, pero está bien, ¿no? Mira qué pelo. ¡Coño, qué pelo! Y mira, mirad ahí un trozo de la barra inclinada que hace eso para decirle a una chica que estaba muy bien. Cuando vio esto, dice, pero ¿cómo te da tiempo a sombrear en cinco minutos todo? Digo, fíjate, pero no se lo digas a nadie. Y leíselo de arriba a la derecha. Chiqui, chiqui, chiqui. ¿Ves? ¡Otra! ¿Ves? Fíjate qué cara. Puse el pelito un poco mejor, pero no se le ven ojos ni nariz, pero te lo imaginas. ¿A que sí? Bueno, bueno, yo creo que como estoy hoy de inspirado, es casi que me callo ya de una puta vez y poner todo con fotos, ¿no? Mirad, esto vino la cuando... Yo solo me voy a dirigir a este anciano, que no es tan anciano como yo, pero yo creo que los chicos, algunos saben quién era Mier van der Rohe. Porque desde hace mucho, ¿no? Cuando yo estudiaba arquitectura, mi querido, adorado y admirado, pero dominado por mí, Isaías de Oíza, decía que en el siglo XX, hacer una arquitectura que no fuera de Mier van der Rohe, no era ético ni moral. ¡No te jode! A mí cuando la gente habla de la ética y de la moral, me escamo. Que tengo un sobrino párroco y es un golfo y, perdona, no te metas, que no sabes de la misa a la media. Le hago una iglesia figurativa, que le jodió, porque quería que le hiciera una iglesia, como gay. No te jode, que para mí está pasadísimo. ¿Por qué me meto yo con mi cura? ¿Por qué hablar de esto? Fernando, ¿por qué hablar de esto? Esto, cuenta que es el proyecto... ¡Ah! Cuando todos hicieron... No todos, porque era el mejor curso. ¡Ah! Supongo que sí ha estado mi queridísimo, antes que se me olvide, Carlos Flores aquí, os diré que a mí ha sido el compañero que más me ha influido de todos. Ese hombre tan modesto y tan sencillo, solito con su mujer y una Rolly Flex, ha hecho cuatro tomos de arquitectura popular, espontánea y maestra que tenía cientos o miles de años y que ha desaparecido por culpa de los arquitectos deformados que somos el 93%. y yo me salvo, ¿eh? Y tú también. Y tú también. Bueno, yo vi una cosa, eso era la Revista Nacional de Arquitectura, que Oiza me lo puso en la portada porque me hablaba muy bien de mí, porque le hacía frente y le dije que yo si hacía eso era por honestidad y que no me daba la gana de hacer cosas que había hecho un tío en el año 29 que yo no había nacido. Bueno, es que estuvimos viendo unas piedras de 500 toneladas en Machu Picchu y por ahí, que manda narices. y yo dije pues yo las tengo que hacer más grandes y eso que ha dicho Isa que menos es más que decía el otro, yo le decía que menos es menos y más es más porque tú insistes mucho en una acuarela y te la cargas y si te sale a la primera te ha quedado muy bien. Pero que yo decía es que una arquitectura buena es aquella que en el mínimo volumen un construido constructivo de piedra, de ladrillo, de cristal mete el máximo espacio. Muy bien, don Francisco, entonces ¿por qué no volamos las tirámides de Egipto? Que tienen unas paredes de ciento y pitómetros de gordas para un sitio donde cabe un retrete y un faraón disfrazado de momia. Y claro, bueno, es que eso es otra cosa, es que tiene que haber de todo en la vida, pues por eso no me da la gana ni este, ni Curro Inza, ni Oriol, hicimos los mejores proyectos fin de carrera de varias generaciones, ¿sí o sí? Es que este es muy religioso y muy creyente y no suele exagerar siquiera como yo. Bueno, entonces, ¿sabéis lo que hice yo? que es lo que pensé que habían hecho los incas, porque tú sabes cómo los terremotos que hay allí, tío, y cuanto más terremotos, más aprietan las piedras, que no caben ni una allí, le digo, voy a hacerlo pero con menos esfuerzo. entonces me cojo un hexágono pues que no cabe aquí, claro, que tiene dos cincuenta de altura o un poco más y luego la tira de seis tiras pues tienen no sé cuánto y como yo de números ya os he dicho, total, que cada hexágono lleno de hormigón tiene seiscientas y pico toneladas, siete pico más que los incas que se jodan, ¿me entiendes? pero claro, yo no llevaba una piedra ni ellos tampoco, que no está descubierto, entonces yo ponía un tablón de dos y medio, unas cuantas tablas por seis o por lo que fuera, ¿no? y ponía seis y ahí ponía otro, otro, otro y veis la planta, está ahí, veis la planta, entonces no le echaba hormigón, yo cogí una madera hexagonal larga de aquí a allí, la cortaron y ponía las piecitas en el tablero y luego yo ponía encima una tabla, me subía encima y aguantaba y otra, entonces cogía otra encima, esto es la falsa cúpula, digo, la falsa cúpula, que es, ya saben, las piedras van avanzando, ¿eh? porque esto, dije, a mí me ha gustado mucho, como decía Godí, volver al origen es lo original, pues vamos a ver, si ahora tenemos piedra líquida, una, una hilera, dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce, luz genital por aquí, en algunos rincones y claro, el espacio que se creaba, allí lo tenéis, eso es más antiguo todavía que eso que hacen en la tierra de Saddam Hussein hace seis mil doscientos años. Lo que has hecho en la iglesia. Lo tengo apuntado, pero no sé dónde está el papel. Trompas sasánidas. ¿Eh? Trompas sasánidas. Trompas sasánidas. ¿No sabéis lo que son trompas sasánidas? Pues os voy a enseñar unas que le hice al sobrino que quería un garaje modelo delno de hormigón. Es de una belleza, además me ha encantado una judía que haga una sinagoga. Una sinagoga. Y la voy a hacer con todas sasánidas, pero la sinagoga que voy a hacer es de cien por cien. Y ya verás. Ya verás. En vez de ladrillos, voy a poner unas piezas de hormigón. Bueno, prefiero no hablar que luego se muere uno y no sé uno más que el ridículo hablan de uno. Bueno, mirad, la luz genital que entra por aquí. Esto era una cripta funeraria, coño, que tú la hiciste. Una trompa. Yo creo que Fernando hizo esta cripta funeraria. ¿Eh? Era el proyecto fin de carrera. Y había que calcularlo. Y para no tener que calcularlo, lo hizo así y así no tenía que calcularlo. Te juro que no me acordaba de lo mejor. Oiza dijo que era genial. Don Pascual el Bravo, maravilloso, que era un tío muy bueno. Y me iban a dar sobresaliente y a la portada de la revista de arquitectura y yo de genio, ta, ta, ta. Pero yo antes decía el cabronazo, que va, el gran sabio, eh, sin miedo a decir la verdad. Y veras, puede que sea un buen arquitecto, pero es uno de los tíos más negados para las matemáticas. Y yo os puedo decir que un señor que no, que ha hecho un proyecto exclusivamente para no calcular la estructura por el método de Kroos, no merece más que un notable. Y ¿saben lo que os digo? Que tenía toda la razón. Porque yo no tenía sorra idea de calcular ni eso ni nada. ¿Quién dijo eso? Porque calculaba todo a ojo. Bueno, pues ya lo veis. Venga, ah, mira, 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 ¿veis aquel papel? Yo tenía, ¿y dónde? Tenía un papelito para que lo entendáis. Porque yo os explico las cosas. Lo tienes arriba, Fernando. Joder, arriba. Aquí. Bueno, pues déjame una cuartilla. Mira, mira tú que bien. Eso, eso, que no te lo rompo. Bueno, mira, un papel. Cuatro centímetros de espesor. Mirad lo que pasa. Se dobla, Y si este papel, por ejemplo, le haces así, esto es para la residencia de artista, ya que tengo el papel, lo pones así y no se cae. Bueno, déjame otra. Porque está tranquila. Igual que ese. Y me la raja de la lablo. Mucho felicito. Pones este papel que cae. Y haces así como hacía mi amigo feliz candela que estuvo trabajando en mi estudio 18 años después de morir Franco y no se enteró ni Dios. Bueno, Dios sí. Dios sabe cada cosa que se caía. Mirad, habéis visto que se caía, ¿no? Lo doblas, lo coges de aquí y joderlo que esto aguanta. Bueno, pues imaginaros que esto se hace así, luego así, luego así, bueno, como está ahí, ¿veis? Bueno, y cada vez, cada vez se hace más pequeñito. ¿Por qué? Porque el vuelo en el centro tiene 42 metros de vuelo y el espesor de la lámina 4 centímetros. Entonces, es una lámina de hormigón de 4 centímetros doblada así y cuanta más vuela en el centro el dobleces más ancho, luego el canto es más ancho y entonces haces así y luego eso es ya recortado y todo, ¿no? Y luego coges los deditos y aprietas y ¿qué parece eso? Pues un mejillón un mejillón que ahí tiene los vuelos de arriba ahí en la A el de abajo en la B y cerradito eso abajo uno arriba otro es un teatro infantil hecho con Perico, Capote, Higuera, Serrano, Suñez, sobrinísimo del generalísimo y Fernández Ordóñez que tiene un hermano que me hacía la grafología de dos novias que yo tenía una Mariden y la otra María Jesús Perrer que se ha hecho de la obra y se ha quedado viuda bueno pues te hablo yo de unas chicas ahora bueno es igual bueno eso es un concurso cojonudo que ganaba que nos dieron un premio que el primer premio se lo dieron a Capote Serrano, Suñez y tal es este este lo hicimos Miró y yo haciendo la mili en Calatayud otro mira Hogar y arquitectura esta es la revista creada por Carlos Flores y que a los dos años de acabar la carrera me pone en la página como no le voy a querer y aquí igual y aquí hay tantas cosas que decir que no las digo Capote Higueras y Miró Mirá que edificios Mirá que edificios yo unía el tren que estaba aquí con la zona industrial aquí eran las fábricas en el primer tramo eran los obreros y entre fábricas y obreros había dos escuelas dejaban a los niños venían por aquí a la estación lo que fabricaban de aquí a la estación para Madrid y aquí se hacía una pequeña presita que se creaba ahí un lago divino y venía la gente de Madrid al lago es que me dan ganas de hablar mal de alguien que está como un santo bueno yo podría crear un infierno para este San Alejandro y no digo la pena un profesor de la escuela un santo una mujer divina de guapa él bajito muy fino muy delicado hablaba muy bien yo me pasé la carrera haciéndole perspectivas y dibujitos y cositas bien le admiraba por su manera de ser y de hablar bien y al final sale el concurso este y dice Fernando vamos a hacer juntos este proyecto digo yo no don Alejandro pero usted es mi profesor y si yo trabajo con usted pues voy a decirle ok a todo lo que usted diga y yo como sé muy poco de urbanismo mejor dicho casi nada prefiero hacerlo con otros talzotes como yo que son capote miro yo ah bueno como quieras te respeto porque si usted dice algo yo le voy a obedecer y yo quiero equivocarme solo porque como se aprende es haciendo el ridículo aunque sea pero haciéndolo uno bueno no le sento bien sufrí no demasiado porque ya no me dejé de minar porque habíamos acabado la carrera y cuando faltan cuatro días le llamo don Alejandro no es su nombre su nombre es otro joder que lo vais a sacar don Alejandro que tal su proyecto nosotros ya lo tenemos terminado y va y me dice algo parecido a lo de Oiza pues mira pues mira Fernando yo he hecho examen de conciencia que miedo y he llegado a la conclusión de que no sé lo suficiente para presentarme a un concurso no sería ético que yo profesor de la escuela de asignatura y tal me presentara sin saber lo que debiera para ganar este concurso coño digo entonces nosotros somos unos inmorales porque no tenemos idea ¿no? pues a mí nosotros nos gusta mucho lo que hemos hecho lo quiere ver ahora voy viene le explicamos este proyecto bueno yo explico más las cosas pues supongo que se le explique más pero el tío va y dice al final Fernando esto es una maravilla pero el único fallo que tiene es que la memoria que he escrito antes de que tú me contaras esto es una memoria muy pobre que no dice lo más importante y claro el jurado no se va a enterar en absoluto de las posibilidades de esto y bueno pero ¿qué le vamos a hacer? a mí si lo que me molesta es que hay que explicar tanto las cosas que hay muchos tíos que ganan los premios por la memoria que tengo yo un colega muy famoso al que llamo lo digo le llaman porque se lo ha puesto Ginés sigamos ahora lo digo ahora sigue con esto Fernando no digo que le llamamos la farsa monea gitana que tú serás como la farsa monea que con las memorias gana los premios bueno sigue con esto bueno ya está gitano ah bueno espérate no más que un momento qué pena qué pena que no hayamos explicado en la memoria lo mal que se la explicaba Alejandro y de repente me llama capote como loco de alegría y miró Fernando que él nombraba don Alejandro jurado del concurso de Guadalajara nos emborrachamos pin, 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 pin se debe, debe resultado primer premio desierto segundo premio un buen muchacho de la obra muy buen muchacho que hizo un proyecto y me janinaros la ecuarbucía calle 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 y luego bloque 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 calle bloque 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 calle etcétera y le entonces don Alejandro que queremos ver ese segundo premio y resto dice pues cuando queráis digo ahora mismo vamos al bar Pekín que había tú sí vivías pero los demás no y nos sentamos allí Capote Mirono vino y yo y don Alejandro y dice primero hay que levantar el nivel de el urbanismo por eso yo me he empeñado en dejar en dejar desierto el primer premio que conste que vuestro proyecto es el que más gustó en el ayuntamiento y lo defendió mucho Perpiñá y Romaní y bueno pero Fernando reconoce conmigo que esto con ese terreno donde habéis dejado plano los árboles y esto escalonado con el terreno y lo otro y tal que aquí esto porque poníamos los proyectos de los edificios fíjate eso si parece un chillida también bastante movilito dice esto lo coge un pobre arquitecto de ayuntamiento ya está insultando a los arquitectos del ayuntamiento que los hay cojonudos y claro con esta ordenación desordenada hacen una mierda digo y esto que tiene más de 50 años y eso de un bloque y otro bloque y otro bloque convirtiendo esto en una mala creación de Le Corbusier y va y me dice un momento Fernando no seas extremista que tú eres muy extremista ya lo sé dice pero esto lo coge Van der Broek y Vaquema te acuerdas de aquellos que éramos famosos y entonces dejé de llamarle de usted y le digo mira Alejandro se acabó mi amistad y mi admiración hacia ti me pareces un mierda envidioso y resentido nuestra maravilla le decía de coña la tiene que coger un pésimo arquitecto ¿no? y en cambio esta mierda ¿eh? tiene que venir Van der Broek y Vaquema ¿sabes qué te digo? que te vayas a la mierda vámonos perico y me fui con perico y acabó mi amistad con un famosísimo adoradísimo y admiradísimo catedrático de la escuela que es un santo y que además no sé si se lo dije pero si llega a ser hoy lo único que tienes bueno tú es tu mujer que es una belleza qué belleza es verdad ¿eh? y comí muchas veces en su casa pero es una putada tío y de esas me han pasado a ver vale pinchos 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 pero una cosa que quiero que sepáis que el cuerpo humano o cualquier otro mamífero incluyendo las aves aunque no lo sean no tienen pinchos más que en la dentadura y en las garras o las uñas para defenderse o protegerse pero tú le cortas las pezuñas a un tigre y los dientes y le dejas desdentado como algunos viejos ¿eh? y no te hace nada más que jugar solamente para defenderte y para atacar lo demás redondeadito tú te imaginas la arquitectura una chica un pecho precioso pero en vez de tener redondeces y curvas pues le metes una pirámide de Egipto con cuatro aristas otra pirámide de Egipto coges aquello y te cortas luego la pierna en vez de tener una sección que te mueres de verla y de tocarla tiene una sección por ejemplo triangular la espinilla de adelante que bastante arista es y otras y otras dos detrás joder entonces y quien dice una chica por decir algo agradable pues hasta un tío coño los fuertes también pero que lo de las aristas y yo siempre he dicho que la arquitectura debe ser sin aristas por ejemplo todos los arquitectos menos yo y dos o tres más en las esquinas de una pared de yeso le ponen un guardavivos que es una cosa de hojalata que forma un ángulo con agujeritos ¿no? y claro vas por ahí te pegas un leñazo con la espinilla contra un guardavivos y las pasas canudas tío si aquello está redondeado y no hay aristas si tú en vez de haber aristas ahí menos mal que no llegas haces así redondeas el techo redondeas la pared redondeas el suelo y lo haces todo blanco ¿qué aparece? algo que no te puedes hacer daño redondeado te ahorras el guarda espaldas no el guarda guardavivos guardavivos no que ponen el suelo ponen así y luego le ponen un rodapie un rodapie le quitan el rodapie os he dicho que tengo alféizar ¿no? bueno en total que Manrique y yo lo que hicimos en Lanzarote carece de la más mínima arista cosa que sin saberlo ella lo sacó Zaja Jadid que por cierto es tan buena arquitecta como fea si no hubiera sido tan fea hubiera sido no hubiera sido muy y es que lo último de aquí vais a ver lo que hicimos Manrique y yo el año 63 que era el 63 o el 65 o el 64 pero he puesto a todo el 63 bueno y lo que hizo ella en el hotel Puerta de América ¿no? la mejor solución de todos los genios Norman Foster estaba que yo abro la puerta con Nacho ¿qué? que ya lo has dicho ¿qué? que ya lo has dicho ah que ya lo he dicho bueno venga mira mira esto iba a deciros maravillas esto pero esto este proyecto se merece toda una conferencia así que déjala mira ¿veis? esto esto de aquí mira saca ¿qué es? una cuartilla enrollada y puesta así no se cae ¿y cómo haces ese encofrado? tío coges persianas persianas viejas y haces así con una persiana ras ya no se cae entonces pones otra delante igual la sujetas con eso que se pone en el hormigón para que no se abra derecha la manga arriba del hormigón en cuanto fragua quitas el alambre y ahí te queda vertical y haces hay una hay otra hay otra hay otra hay otra pero fijaros fijaros que todos tienen una cierta curva para que no se caigan pero fijaros vosotros sabéis que si tú pintas un cuadro y tienes ahí una ventana o hay otra y hay otra la luz te pega y brilla la pintura brilla bueno pues mira donde está la ventana si tú estás pintando un cuadro allí o allí o allí como la azul la luz es rasante izquierda que es la mejor para pintar y dibujar menos si eres zurdo claro que entonces no te sirve y entonces eso tiene una luz rasante izquierda donde todos los dibujos con cristal o sin cristal todos los óleos no brilla ninguno y como se ha hecho esto esto me lo inventé porque era el tema 10 residencias de artistas en el molde del pardo bueno pues cogí una una para calcular como a mí los números dije voy a hacer las cubiertas todas de 100 metros cuadrados que está bien bueno entonces cojo 10 por 10 en un papel ¿no? y hago así ¡chas! ya tengo dos piezas luego hago ¡chas! 4 ¡chas! 6 ¡chas! 8 la suma de esas 8 ¿cuánto es? 100 sí o sí yo se lo pregunto a mi profe que a Ingrid acabó la carrera dos años antes que yo y de matemáticas de puta madre bueno cuenta una mira 1 2 3 4 5 6 7 y 8 y ahí le metía eso que ves esta bueno esta no no tiene dibujo eso es lo de abajo pero con triángulos para meterle lamas en la zona de norte para tener además de una luz de izquierda un complemento cojonudo de luz genital desde arriba a ver 1 2 3 4 5 6 7 y 8 y arriba planta 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 mira aquella planta que bonita mira 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 que bonita me cago en la leche esto era una obra de arte que la publicaron en el planeta casi completo esto es lo que hacía yo antes de nacer Gery pero esto ni un pilar y se aguanta joder ah no he contado lo de como se quitaba el encofrao de la cripta funeraria que es maravilloso va otra vez invitarme más coño más veces que además lo hacéis muy bien gracias os agradezco detalles que no vienen a cuento bueno esta es la casa de Lucio Muñoz que era un pintor que ya tiene calle la calle de Lucio Muñoz y tiene otra calle bueno no me acuerdo el otro Antonio Saura íntimos amigos y le dice me dice me dice Lucio Fernando solo tengo un millón para la casa digo a mi eso me sobra que fantasma y no me sobró pero bueno él nos enteró que costó un millón doscientas setenta y siete mil pesetas de las cuales pagó la mitad el constructor que era un caballero y yo que no era un caballero porque costó doscientas setenta y siete mil pesetas más de lo previsto porque le metió un cacho piscina volada porque volar el agua que bonito bueno este es el padrino de mi hijo tiene un hermano que se llama se llamaba por qué fue tres veces ministro ¿no? del centro de la izquierda y la derecha y era mi grafólogo que me dijo cásate con esta porque le enseñaba cartas de ya me entiendes que se llama Fernández Zordóñez que fue ministro de muchas cosas y este ingeniero el que fabricaba estas vigas José Antonio Fernández Zordóñez bueno podía hablar más cosas este es el cifrés que no lo quitaron y sigue ahí después de cuarenta y tantos años vigas para quedar puestas al revés porque están trabajando en su mayor parte en voladizo luego los hierros no tienen que estar para que aguanten vanos sino para que vuelen ¿eh? vea que alero pasa vea 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 es bonito o no aquí tengo una foto con Alberto Sartoris y que me dijo que era obra maestra piedra de la parcela con cabeza de pantera ¿no? viguetas de 20 centímetros sobre las vigas grandes y quitaba las bovedillas quitaba el enfoscao y quitaba la pintura y entre cada vigueta a 50 centímetros pues le metía unas tiras de un metro por 50 de viroterno ¿sabes lo que es? es viruta de madera no sé si hervida mezclada con agua de cemento y fraguada 3 centímetros no pesa es aislante encima una tela de gallinero y 2 centímetros de hormigón y la vibración de las viguetas mal hechas grises como el líquen de la parcela y la cosa gris de boriter pues te da una vibración ahí no se ve porque fijaros solo se ven las cabezas de las vigas ¿por qué? ¿por qué? porque estamos en verano y no entra el sol si esta foto estuviera hecha en invierno entraría hasta el fondo y pasaría lo que pasó que esta casita en verano es fresquísima y en invierno es calentísima es lo que se llama ahora arquitectura sostenible yo creo que se la hay que sostener para que no se cabe y no es eso es que se llama sostenible pues porque como mi casa el que vaya a Madrid me ahorro el 65% de la energía ¿sabéis por qué? porque no tengo ni calefacción ni aire acondicionado ¿sabéis por qué? porque es una cueva de dos pisos y ahora sigo con otra cosa ¿no? luego lo cuento ¿qué? luego lo cuento pasa bueno ¿qué os parece esta belleza? mira que vuelo de cuatro metros vuelo de cuatro metros vuelo de cuatro metros y ¿cómo no le voy a meter esta plataforma por mi cuenta con una piscina si lo pedía coño? bueno la de abajo es la de Villaseñor que está lejísimo pero como está hecha con un tele que te caga se me ha olvidado decir algo ah sí que Amalia había dijo Fernando haz lo que quieras porque Lucio y yo confiamos en ti esas cosas de piropos que yo me invento que me dicen pero solo te pido que me metas una escalera como la de lo que el viento se llevó joder ¿sabes cuál? que caes carlatabara si pierdes a la criatura y digo pero Amalia ¿cómo coño te mete una escalera como la del que el viento se llevó? si solo tiene una planta bueno tú para eso eres un genio ya era un genio pero no se la hice y le sentó mal digo no te la podía haber hecho por un millón bueno pero luego vino el drama y es que la de adelante le hice un cacho de escalera que te cagas no como la que el viento se llevó pero de una planta entera porque el dueño que es Manolo Villaseñor catedrático de pintura moral un tipo excelente como persona como bueno como muchas cosas me pidió una escalera porque él era un tío de 1,90 guapo y tal pero me entiendes que andaba así porque tenía parálisis infantil se le daban las tías porque era guapísimo pero andaba así y él se mantenía porque subía y bajaba 20 veces la escalera al día y estaba de puta madre pero pero Amalia había que se montó un número o sea que a mí no me hacen mi escalera y a un cojo le haces una escalera y dice pero coño si la situación bueno no voy a hablaros del aspecto humano que es lo más entretenido este es el colegio estudio que me lo encargó Jimena Menéndez Pidal porque fui el niño del colegio estudio que acabó primero la carrera otra cosa venga la uva de hortaleza mira uno dos tres dormitorios de dos camas cuarto de baño cuarto de baño cocina cocina por dos plantas uno dos tres y cuatro allí idem cuatro y cuatro ocho ocho por tres veinticuatro viviendas de cuarenta y cinco metros cuadrados sostenible porque mirad aquí tiene un corredor de unos setenta y cinco entonces en vez de parecer estos dos vagones minimalistas que es lo que se lleva ahora pues con la cubierta a dos aguas como se han llevado durante toda la historia y en fin que esto está lleno de árboles la que vive aquí la que vive aquí es amiga de la que vive aquí como en el pueblo de Linares y aquí y se ponían tres señoras a hacer punto y hablar de chismes de que la nieta de la no sé qué sale con el chico ese que no es muy en fin ¿me entendéis? y claro aquí mira ventilación cruzada esto está abierto ¿no? el viento aquí con este el sol entraba en invierno en verano y había ventilación cruzada y ya veréis como lo pusieron de vegetación integrada esto se hacía iba un camión hacía dos redondeles metía dos tubos de uralita y avanzaba otros dos redondeles metía el tubo de uralita y el otro camión iba metiendo los tubos de uralita y una armadura y el otro echando mortero y entonces claro aquello en vez de estar tres meses banqueando para adaptar al suelo como los palacitos fíjate si son viejos volver al origen siempre y entonces pues por una mañana se hacían tres bloques ya otro llegaba con la estructura que eran dos pilares dos jacenas con vuelo otra jacena de cubierta y unos pinchitos pero un día se oyó ¿os imagináis un cañón disparando veinte obuses por segundo pero de ahí creo que estoy sordo porque es algo y ves por ahí claro esto es como un dominó que se cae una cercha y empuja a la otra y a la otra y los albañiles saltando por ahí hubo un milagro porque no hubo ni un herido ni un muerto y saltaban antes de que se cayera iban saltando y nosotros, mira, lo haces en una película hubo Oscar pasa, mira mira que belleza mira que galerías subes por aquí subes por allí ¿qué hacen aquí y ahí y ahí? sábados, guateques que se llamaban de las chicos y chicas de ahí y los abuelos el resto de los días jugaban a la rana tú sabrás lo que es los demás no la rana jugaban al muro y quedó de puta madre ah y sabes que el año 69 estando Le Corbusier y Luis Can de Jurao en el décimo congreso de la UIA declararon la uva de hortaleza junto a dos mil trescientos poblados del planeta Tierra el más humano y cuidado que ese tío de Le Corbusier ese viejo autopragandista cuidado que era enemigo de hacer calles peatonales y es que aquí daba gusto y haciendo lo contrario de lo que él perdonaba de lo que él pregonaba le dio el mejor premio al más humilde ah no, al más humano venga, este era yo de mi coche, mira, mi coche y ves, mira, mira mi hijo más pequeño mira, mira cómo lo tenían de tiesto esto a lo menos veinte años después que está oxidado, ¿no? ahora vamos a ver si bueno, el poder de Nueva York que lo ha hecho Navarro Valdeber Navarro de Valde era una cosa esto ya ahora ya es muy tarde y hay que irse todo esto es para que me invitéis otro año bueno vamos a poner solo el final mira Lanzarote esto está en el museo mira, mira eso es Lanzarote y mira lo que hicimos que luego esto lo copió un tío mucho más mayor que tú y que yo Carlos Scarpa aquí es un maestro de maestros pues sabe lo que sacó su último cementerio de aquí y otro que se llama Paolo Portoguesi de aquí pero no de aquí Paolo Portoguesi lo copió de Fullaondo que lo había sacado bueno esto es una maravilla mira es que en cuanto a iba a decir Lanzarote estos son conos de Lanzarote el viento viene así y aquí se dan muy bien las higueras y las cepas y yo aquí el viento viene así aquí está el mar y estos son calles adaptándose a los volcancitos aquí el agua de lluvia hace un gran un gran aljibe otro 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 aquí veis el hotel las salinas pasa esto también es lo mismo esto es la casa santoja mira como en el oeste ¿no? Paolo por aquí paolo por acá un vano un tercio del vano y otro tercio del vano aunque como tú acabaste dos años antes a que cuando el voladizo es un tercio del vano no existe el más mínimo momento y entonces ¿qué pasa? pues que el momento hace así luego baja por aquí sube por allí a hallar hierro aquí allí y esto digo hierro y madera eso le cabreó mucho a Oiza que tenía un encoñamiento conmigo y cuidado que yo era feo y gordo pero decía que era inmoral ese tío la gente que habla tanto de la inmoralidad y él era muy inmoral porque se enamoró ¿no? de Lala Márquez que era una argentina que me hacía a mí los proyectos o a pa que se cagas bueno eso de meter entre dos tablas así una viga T no es inmoral porque has mezclado la madera con un alma o con un bocata de acero en vez de jamón digo que listo don Francisco le digo entonces también es inmoral meter en el hormigón hierro a ver si no a que sí a ver veis como se ve un niño eso tiene como no va a tener cuatro metros de vuelo y con tierra con piedras pasa santonja esta ya costó dos millones ochocientas mil pero la hice tres años después bueno ya la veis chicos voy a explicar ahí pasa y solamente hablamos lo de la jaza el primer concurso de Zaragoza que es el mejor del cual ha salido la nueva era de los rascacielos y rascainfiernos ¿quieres hablar de esto? vale es que no digo nada que fue declarado monumento nacional en vida de sus autores y que era si miró y que la primera solución la hice yo solo y como moneo lo tenía cuidándole a mis pechos y escribía de puta madre las memorias le llamé pa' que me hiciera la memoria esto que no se debe decir lo digo por escrito y está en mi página web me hace una memoria divina esto lo hice con un señor que se llama de Alicante o de Valencia director del Instituto de Restauraciones o de Alicante o de Valencia don Luis Roig Dalos cuya hija trabaja ahora en este chisme bueno pues resulta que me hace la memoria estaban todos los papeles los cartones y tal por favor lo que os diga yo aquí en la intimidad que trascienda ¿está claro? y hace una memoria y entonces yo me lo llevo pa' allá bueno Rafa tú que tienes coche tenían dos caballos yo seguía con mi vespa y se lo lleva y trae todo y pone autores Fernando y Lleras Rafael Monía digo ¡coño! dice es que quise poner a don Luis Roig Dalos y como solo era para arquitectos ¡coño! y yo como entonces era más niño si cabe que ahora y dice bueno pero yo quedo fatal porque y le daba el premio nacional de arquitectura y llega estaba yo en casa de de Rafael Zarza y llega ahí con su mujer y sus hijos a ver la exposición y allí figuraba y que era si un talmoneo y vino y me puso a caldo ¿sabes qué hice yo? callarme porque uno ha salido es gilipollas desde que nació por eso estoy tan contento de haber vivido porque según he sido de gilipollas que no bueno porque he pecado todo lo que he podido sobre todo contra la carne que no es pecado bueno pasa ¡ah! bueno este es perdón no ¿qué vas a decir de esto? pues que le dieron el premio nazi que lo hicieron monumento nacional y todavía vivo porque Villanueva se lo han dado después de cascar y eso sí que era bueno por lo menos no hubo allí un listillo que le quitó la autoría cabrones los buenos cabrones yo prefiero más la gente más bien mala ¿verdad? en el fondo somos mejores que tú eres bueno coño pero demasiado pasa toma castaña esto es la leche oye que historia con el general Medrano es imposible os juro que yo doy un curso aquí porque viene Andrés Perea el hijo de mi amigo Mariano Perea y da cada conferencia de una hora suya joder debe creer que son la leche y no y sabes que le copia al maestro Moneo en una charla que yo fui a la escuela que él como Rafael hace cada proyecto totalmente distinto de estilo de forma y de todo que saca de los conocidos arquitectos el más adecuado para el tema y lo decía tan satisfecho hay que joderse y ya sabes lo que sigue en el verso ¿no? pero que desfachatez eso es porque os voy a decir que yo disfruto diciendo tengo un verso se lo leo el verso ¿está ahí el verso? no, no que hable de eso bueno que Moneo no ha hecho dos edificios parecidos y carece de estilo porque carece de talento constructivo y arquitectónico eso si creéis que soy es envidia me alegro allá vosotros pero como un tipo como yo puede sentir envidia por un mediocre arquitecto como él eso sí un político y diplomático genial yo de eso cero a la izquierda y a la derecha porque si no yo no debía de hablar así Moneo porque parece envidia pero como yo lo de los militares pues después de mi carrera militar el general Medrano que era un un caballero me encarga esto y es que es bonito coño lo que no cuento me llamó cinco veces José Manuel Medrano veinte años el tercero de arquitectura del año catapum que quería trabajar conmigo y yo estaba harto porque todos los alumnos que venían de la escuela eran genios yo quería que me hicieran las arquetas y esas cosas pero no eso lo tenía que hacer yo y me venían una solución con un patio cuadrado y digo hostia tío sí porque tú luego le das tu gracia bueno que no y de repente llama varias veces que no y de repente me dice la secretaria María Luisa me dice don Fernando Medrano pero me ha dicho que no es José Manuel que es su padre que es el general Medrano que es el director del patronato de viviendas militares y salgo corriendo y digo ahora el papá me va a colocar al niño en el estudio fíjate que mal pensado fíjate que mal pensado que cabrón a mí me hicieron repetir con justicia cuatro veces en la granja por mi comportamiento que si me hubieran fusilado habrían tenido razón porque entre otras cosas ponía todo por la patria y a mí eso me parecía injusto yo todo por la patria yo no y escribí como me hacían pintar las ruedas de los cañones porque era pintor pues me subí con una escalera a las cinco de la madrugada y puse había bebido claro pero eso es agravante puse casi y ponía allí muy bien casi todo por la patria y no veas consejo de guerra patatín pero al final me sacan de allí y no se volvió a hablar del tema bueno yo llego donde el general Medrano digo como se entere de que he sido cuatro veces repetidor y el último de los alférez de España porque yo dije que repetiría pero que no quería que me sacaran alférez ¿por qué? porque si no hasta los 64 años me tengo que ir a la guerra y yo no quiero ir a la guerra ¿por qué? ¿le da usted miedo a casa? terror y sobre todo si tengo un enemigo no lo mato coño ¿qué es esto? usted además de cobarde lo reconoce y es un cínico sí señor pues y como un oficial español no puede ser cínico ni cobarde quiero salir del raso para no ir a la guerra pues para joderme me sacaron alférez el último de España y el penúltimo de España que me lo encontré en Calatayud Antonio Miró por eso nos hemos llevado muy bien bueno venga que esto ya os hablaré en otro momento esto es lo mismo por fuera esto ha sido bastante copiado mira que bonito a que esto oye pero así no tengo que girar a que esto parece de por ahí de Taiwán de esos sitios que hay las ruinas esas que no hemos conocido hasta después de mucho siempre con los jodidos griegos que mira el Partenón de Atenas y la arquitectura griega quitando los ornatos de Fideas que era un mejor escultor que arquitecto y que nada pues pues ya está bien si eran mejor los chinos que los griegos bueno ya veis la primera idea que es aquella que no es como lo que hacía Álvaro Alto o mi amigo Enric Miralles de cuya viuda estoy enamorado porque Álvaro Alto y esos y Miralles porque se lo dije a su mujer divina y me dijo que sí después de hecho el edificio y tal hacían fotos plas 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 Álvaro Alto hacía con un lápiz gordo un mono decía primera idea del genio mentira la otra y yo digo a la Benedetta que es divina fíjate digo Benedetta Tabliabue ya había muerto el marido que era un talentazo hombre con 40 años de retraso conmigo pero bueno muy bien digo que maravilla de fotos y que maravillosos primeros bocetos que hazme el favor de poner el boceto encima de la foto o viceversa veréis que coincidencia más milagrosa y sabes que me dice la tía divina pero Fernando pero como no va a ser una coincidencia milagrosa si el dibujo lo calcó de la foto Enrique una tía que dice eso si encima le ves la cara y el tipo mirad ya que hablo mal de compañeros os voy a decir que Enric Miralles quizá por eso lo digo me admiraba a mí y Moneo que era su profesor decía que si estaba loco que yo era un tío en fin como soy en realidad poco serio pero a él le encantaba y cuando fue con esta es la leche esto es la leche pero me interesa mucho más Benedetta porque le encantó todo esto le encantaba a Benedetta a la Enric Miralles pero después después de eso prometí no volver a hacer cosas y volverme figurativo y de a partir de ahí hostias por todos los lados y me moriré haciendo figurativo porque esto es un informalismo aparente esta alcachofa porque mirad veis esta redondez es un círculo ¿cómo se resuelve un círculo con encofrados de la misma luz? a ver a ver nadie lo sabe ni yo lo sabía hasta que me fijé en lo antiguo la torre del oro que son rectángulos triángulo rectángulo triángulo bien siempre creo que es mi bastón coño no me lo deja traer para no parecer mayor pero si soy mayor mira ahí hay por ejemplo un hexágono que tiene seis lados de seis metros avanza este ras y este y llega un momento plaz que aparecen otros seis metros y a partir de ahí sale otro rectángulo más o sea si ahí tenemos seis tiras de seis metros en cuanto aparecen seis un poquito más ahí en cioca no llego pues en vez de seis hay doce pero que maravilla esto lo ha hecho un santo varón ¿no lo has hecho tú? ¿quién me ha hecho eso? no, tú pecadora lo has hecho tú gracias bueno, total que hay seis luego hay doce luego hay veinticuatro luego hay cuarenta y ocho y luego ya no la acuerdo porque ya sumar más pero fíjate que maravilla todo esto son esas planchas que hay entre estas cosas así hay unas planchas así que hacen así y que sujeten porque mira en realidad la plancha esta tiene aquí una V y aquí otra de aquí a aquí hay cristal translúcido y pisable y de aquí para allá hay una losa de un metro por seis que hace que unido al cristal no se abra entonces por esos agujeros pues la vegetación eso es Lolita y arriba de la vegetación hay cristales baldosas pegados que son más que transparentes translúcidos se pisa por arriba y pues se ven las huellas y se cuelga la vegetación entonces el espacio esas piezas que son pequeñitas y ligeras con dos agujeros para que entre la luz a través de los agujeros luz que se filtra por la vegetación ¿no? eso es y de ahí sale todo tíos por tres veréis como hicimos esta cosa genial que hay un libro japonés que pone la mejor arquitectura del siglo XX sí o sí y sabéis lo que pone esto y luego os contáis ah bueno habéis visto ese dibujo estaba hecho ya lo han visto en cartulina entonces eso era la constitución de ese edificio la norma porque todos los pilares pon un minuto la de antes ponla veis los pilares están aquí mira uno dos tres uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro ahí hay ahí hay uno dos y ahí hay uno uno menos sí ahí hay uno menos pero están ordenados constructivamente que te cagas y entonces coges ah está en francés mira Montecarlo dibujando con papel transparente sobre la estructura pues te haces un teatro te haces un circo te haces un campo de fútbol te haces aparcamientos he dicho lo del teatro también ¿no? bueno ahora entonces va recortando y es lo que hicimos nosotros ya que comenzaban todas las plantas ¿no? ¿unso ya? sí ¿verdad? venga y mira planta primera planta segunda tercera cuarta quinta sexta séptima octava y más y eso lo pones y mira que aderos esto gira estos son los aparcamientos esto gira porque es teatro además y le metes al teatro una cosa como la Mercedes y tienes tres escenarios o cuatro y ya está y ahí tienes los aquí hay fútbol y todo ahí le metes coño yo de sentarse y luego veis que esto hace así bueno es precioso y sobre todo creedme extraordinariamente fácil y económico de construir porque surge de la estructura es una planta que sueño otra planta mira aquí ya cruza por aquí y en los ral de Monte Carlo pasan los coches a toda leche y desde ahí arriba los chavales escupen o lo ven ¿no ves? y ahora os diré el fallo ¿habéis visto el homenaje a don Luis Moya? dale para atrás ese es el homenaje a Luis Moya ese maestro sabio y santo no he visto una persona más honesta más sabia más modesta y más buena ahora pasa ¿cuál era el fallo? el fallo me lo dijo el comandante justo que fue era el presidente del tribunal y se enamoró pero dice claro Fernando yo le di la razón no claro Fernando no me lo dijo en francés y me lo tradujero que la parcela empieza aquí y acaba con él y claro como esto era un terreno del ayuntamiento yo dije seguro que este terreno de al lado es del ayuntamiento y este de aquí hasta allí también y coño cuando vean esta joya pues no lo tendrán ni en cuenta yo tengo un chalecito muy pequeño 14 metros por 28 el solar pero aquí hay un laurel que invade esta parte y aquí tengo unos chopos que invaden lo mío yo el laurel lo utilizamos para las lentejas y esas cosas y yo pienso que un aquí porque es en la colonia esa donde yo vivo la colonia a los músicos que costaba cada chale 5.000 pelas con el solar a pagar en 50 años bueno yo pensé que una cosa que vuela un vegetal que vuela sobre esta parcela coño no lo vas a quitar si te da sombra y yo digo coño coño porque vuela eso porque todo eso vuela no se apoya en la otra parcela y ahí también vuela y eso son coches me dijo que me había salido de la parcela pero que por favor que le había entusiasmado y que quería encargarme una ciudad submarina que tío más cojonudo no le habéis visto en las pelis que su hijo murió de un leñazo en un en un avión bueno a mí me gusta un huevo y a la gente también y a los que no les guste peor para ellos mira este es un libro que yo imagino el título del libro dice la mejor arquitectura del siglo XX y pone esto en la portada y yo me imagino que dice cosas divinas de mí pero lo voy a llevar a algún sitio para que me digan la verdad a lo mejor me desilusiona bueno mira un chalet vigas para cagar chaliquillas chaliquillas sin aristas sin aristas redondeadas como un caramelo chupado que no tiene aristas venga pasa 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 y un aparejador que adoraba a Moneo contó que gracias a ella había conseguido que no se hiciera este disparate y no me acuerdo del nombre coño y le gustaba mucho anda mi cueva mira mi cueva aquí tenemos venga rápidamente 25 grados son 25 bueno 23 en verano en invierno 20 no no 22 y medio bueno es igual coño venga aquí cuatro clarapollas en forma de cópula que dan una excelente luz genital cuatro aquí y una ahí pilar muro ya está mira la luz que está esto lo dibujó mi hijo el arquitecto que fíjate cómo dibujan ahora con el ordenador ve mira mi casa mira esa es la escultura que habéis visto antes pero la chica de la limpieza rumana divina pues la coloca ¿no? después de limpiar esto y cara la coloca fíjate que ordenadita y luego llego yo ¡orás! mírala mírala aquí es más bonita así de una y de otra así ¿eh? ¿eh? abrito mira que luz genital oye tú sabes que por la noche se hace oscuro se hace de noche y las plantas del jardín como las clarapollas se levantan se meten dentro buscando la luz y me ahorro el 65% de de todo porque porque sí de mantenimiento ¿qué? porque no tengo calefacción ni aire acondicionado un sorollas que tuve que vender otro sorollas que tuve que vender otro Antonio Rópez García que tuve que vender otro Antonio Rópez García que me muero pero no lo vendo y otro Antonio Rópez García que me muero pero no lo vendo y otro Antonio Rópez García él me lo regalaba porque éramos amigos de toda la vida ya hay otro Antonio Rópez García ya hay otro estas las cuatro clarapollas de ahí estas mira las tablillas que hago yo ah cuando no quiero llamarle joven discípulo porque sería realmente una exageración pero estuvo en mi estudio y yo dije que ese tío era el mejor iba a ser el mejor arquitecto del planeta que es Santiago Caratrán y lo que más le gustaba de lo que yo hacía él era más jovencito eran las tablillas estas pasa mira que no hay mira mira ves que está todo redondeado como chupado no hay aristas mira Félix Candela el maestro de los maestros que vivía con 70.000 pelas al mes que le daba la hermandad de arquitectos que asco mira este es el tío de Antoñito que que le iban a hacer un museo de Antoñito en Tomelloso y dijo que se lo hicieran a su tío que él lo había aprendido todo de su tío 86 años este soy yo este mi compañero que hizo el museo fíjate las tablillas están hechas con ladrillo y yeso sin aristas fíjate a ver aquí apoyan en esta viga en esa y en esa y como están sujetadas esas vigas si no tienen cuatro pilares pues no os lo digo alas y alas eh mira tú le pegas una pata a este ladrillo y se tenía en abajo mientras las haces pero claro lo que más le gustaba a Santiago Calatrava y me decía pero haz unas cosas de plástico o de aluminio blanco y llevas un camión de 500 en 500 piezas tonto y digo coño tú eres joven y lo debes hacer así cuanto seas mayor pero yo quiero hacer cosas de hace 6.000 años todos están a la última pues yo voy a volver al principio y ya veréis las trompas de la iglesia mira todo esto está hecho mira que redondeadito está y qué foto más mala porque esto da una luz porque no entra el sol como tienen un canto así y es así pues el sol hace así pero no entra venga venga el hotel Las Salinas pero es que ahora es pasa todo este mira una amiga ay perdón es verdad es que sé no 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 eh venga más 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 es un hotel que también lo han declarado monumento nacional en pero tiene unas habitaciones que son una mierda porque tiene cuatro estrellas mira un pilar aquí y otro aquí ¿no? y claro como todo es viga pare ¿cómo no va a volar eso? lo que quiera venga ¿ves cómo parece una vagina? bueno pasa ya ya tiene años y con un morro lo han convertido son todos piezas prefabricadas ¿no? lo que son habitaciones chiquitajas de cuatro estrellas coño y lo han convertido ¿sabes de qué? cinco estrellas gran lujo ¿y sabes cómo? poniendo los mármoles más feos y más caros cuando es un edificio de hormigón visto menos mal que lo han metido solo en el suelo ¡ah! este es un hotel que es cojonudo pero que hicimos el producto básico nos lo pagaron y luego le encargaron a un señor a sueldo la dirección de la obra para hacer lo que quería este hombre tan inteligente que se casó el sobrino con su mujer bueno y que se ha construido esto que es la maqueta es más bonito que lo que han construido que es esto que esto parece la maqueta y el proyecto el nuestro ¿a que sí? ¡ja ja! que es bajo el decano dice que sí a todo lo que digo mira estos hermanos son los de mi nieta Lola allí todavía no tenía canas y bueno esta estructura acojonante esto lo hicimos Félix Candela miró y yo y entras allí y pone arquitecto y es un mexicano que creo que le daban cien mil pedazos al mes bueno venga ¡ah! mírale a que parece un aparato volador de la ciencia ficción y mírale aquí es que lo bonito es lo de dentro que son unos espacios sin aristas pero cuando lo ve esto Félix porque es esta maqueta ¿no? yo le di la vuelta y digo Félix con los tubos de ascensores de aquí los metidos de aquí hacemos voladizos pero con menos calor porque claro si tú haces una cosa aterrazada pega el sol aunque haya un buen alero ¿no? y más en Cancún pero si le damos la vuelta y fíjate ese sí que era joven venga lo vamos a hacer ahora mismo porque no cambia la estructura las vidas pared siguen siendo iguales y como están atadas hacemos una cosa al revés y fíjate fíjate al vaso el vano de ahí a ahí y de ahí a ahí pero ese ¿qué tío más cojones? vale vale venga cuatro pilares hay en mi vida uno dos tres y cuatro cuatro metros de vuelo mira cómo he aprendido ¿eh? doce metros de pilar a pilar imagínate dos y dos cuatro en un solar de veinte por veinte cuatro y doce y cuatro de vuelo veinte cuatro doce y cuatro de vuelo veinte haces una cruz griega ¿no? y luego lo lleno de mariconadas que más para joder a todos los compañeros y Fernández de Vamos un caballero y todos a mi hermano aparejado pero ¿cómo tu hermano ha hecho eso? quiero ver a tu hermano pero si lo ha llenado de artitos y de pirarcitos y dice pues pues le dice es que a mí me ha dicho que lo ha hecho por joderos a todos y dice hombre me gusta ver a tu hermano mira redondeado mira redondeado son pruebas son pruebas de incofros pasa mira yo me he jurado morirme sin hacer un solo muro cortina coño y aquí me obligaron a ponerle ese ves como aquí vuela aquí de aquí aquí hay doce de aquí hay cuatro y cuatro aproximadamente ¿no? veinte por veinte y me lleno lleno de lechugas que lo hago son todos edificios este edificio tiene unos saleritos de noventa y abajo una jardinera de noventa y debajo de la jardinera de noventa pasa el aire acondicionado que hace falta dos tercios menos que cualquier edificio de oficinas y os diré es el único edificio de oficinas que carece de la más mínimo falso de hecho y que he conseguido y después de esto lo dejamos he conseguido que no haya falsaticho y que las piezas esas que empiezan en los garajes parezca estuco de bien que hice el molde y que a ver mira que he dicho coño ah claro las instalaciones van por el suelo se estropea una bombilla pin pin la caja no hay falso techo el falso techo eso es un sólido monolítico que te cagas ¿entiendes decano? venga pasa ¡ah! como es tan pequeño mira higueras 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 nunca te sientes solo higueras porque si en un espacio así para hacer una escalera pones una luna aquí otra aquí otra aquí y aquí las ventanas con la vegetación esto ya adquiere unas dimensiones que parece una escalinata del corte inglés ¡ah! metido en cuatro por cuatro venga pásalo oye no hay de las ya te has comido la escalera con las con los espejos ya te la he puesto a ver a ver mira mira higueras 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 a ver el hormigón visto a ver a ver si hay otra más grande ya no hay más bueno venga pasa 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 estos son unos apartamentos prefabricados allí eso es la montaña ¡ah! mira tengo que venir atrás aquí es muy tarde chavales son las diez y queda lo mejor ¿no? pero es que quería enseñaros de donde han copiado el paseo del prado las cuatro fuentes el paseo del prado donde la gente paseaba siguiente mira eso han dividido un triángulo lleno de preservativos y de cosas ahí mirad esta calle y esta calle ahí para cruzar parecen dos ríos de pirañas llenos de mierda porque ahí nadie va y fijaros una cosa que he descubierto yo sin ser Luis Moya ese cuadrado son 44 por 44 44 por 44 todo esto lo hizo Villanueva y con este módulo hizo 44 por 44 44 por 44 y luego se le añadió lo de atrás ¿y qué hice yo? quito esa calle y la pego a la otra ahí la tenéis entonces ya no hay preservativos ni agujas para pincharse la juventud que es humano bueno pero ahí metro 44 por 44 44 por 44 y hago el mismo museo que hizo Villanueva sin adentamentos pero como el de Villanueva tenía 4 metros o 3 y medio de anchura en los muros yo hago una cosa de 3 y medio con un muro de 20 y otro muro de 20 y eso recorre todas las plantas las instalaciones son perimetrales no hay humedades no hay calefacción ni aire acondicionado no hay más que renovación y filtro y vais a ver que no se ve y les jodió que hice la memoria la metí en un soneto en un soneto en cuatro mira el techo planta de techos eso son cinco plantas de aparcamientos de coches y cinco plantas de aparcamientos de autobuses y esto que veis aquí veis el continente está bajo esas tarquillas esas esas y esas ¿qué? es más de las 10 vámonos que te pregunten algo si quieren y si no nos vamos no te mandaré un disquete esto me ayudó Toulouse Lautrec a hacerlo ah bueno vamos a ponerle solo este es un autorretrato las trompas asánidas nada más míralas veis sin cimbras una dos tres esta es la grande ¿eh? y vamos a ver tres pequeñitas míralas tres por tres metros ves pam 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 y para poneros los dientes largos algún día os presentaré lo más bello creado hasta la fecha los rascacielos de mil y pico metros baratos y encantadores bueno aplaudidme y nos vamos gracias ah bueno esto es